El Número 22 Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi programa Sentido Común. Es el número 22. Estamos en medio de una insurrección nacional en Venezuela, inédita en la historia de América Latina. Hay comentaristas y analistas que les ha llamado poderosamente la atención cómo, a diferencia de muchos otros movimientos de protesta político-social en nuestro continente, esta protesta general, cada vez más intensa, con altísimo costo de vidas, de pérdidas, de torturados, de presos, por miles, ya lleva cinco semanas. ¿Cuánto le falta a esta insurrección para imponer que se vaya esta pandilla de títeres, de agentes del gobierno cubano? No lo sabemos, sinceramente. Pareciera inminente una definición, porque el país, muchos dicen, no aguanta más. Algunos guisadores del gobierno, algunos sectores acomodados que ganan en dólares cadivi, han tirado a rodar la peregrina tesis que esto se desinfla, que esto tendrá que pasar, que por más que hayan aguantado los jóvenes en las calles, en sus barricadas, en sus guarimbas, que por más que haya sido multitudinaria la protesta de millones, deben ceder, porque no hay resultados. El gobierno luce fuerte, dicen. Pues no estén tan seguros. Porque si la gente abandonara el apoyo a la insurrección, para entonces reencontrarse con la cotidianidad, ¿con qué se conseguirían? Una escasez aún más desastrosa. El luto por los muertos y las sanguinarias represiones de los esbirros del gobierno, aunque estén disfrazados de guardia, la indignación que ha crecido en todas estas semanas, cada vez más, estará como una pesada herencia cada minuto para hacer estallar la rabia colectiva al menor problema, a la menor chispa. Están jugando con la paciencia nacional. Yo no estoy aquí para darle consejos a Maduro, pero tenga cuidado, señor Maduro, a lo que usted va a llevar el país por defender la banda de ladrones y ahora de asesinos que comanda su gobiernito. Porque usted está abusando de la paciencia de nuestra gente noble de Venezuela. Usted está creyendo que puede dominar lo que ya es un proceso irreversible de caída de su dictadura. Usted ha confiado demasiado en dos tipos de gente, en charlatanes beneficiarios de millones y millones de dólares que se han robado por la vía de Cadivi en su año de gobierno, porque cuando Chávez robaba masivamente, pero no se robaban todo, usted deja robar todo, amigo Maduro. Bueno, amigo el ratón del queso. Usted ha dejado robar y saqueado todo. Bueno, esos charlatanes que le dicen que resista, lo que quieren es engrosar sus abultadas cuentas en millones de dólares, en bancos extranjeros, por supuesto. Y mientras tanto, tiene también los que le cantan la otra canción, los esbirros cubanos instalados en Venezuela, presididos por Charcuesangre Ramírez, el único vegestorio que ha sobrevivido con los hermanos Castro en la altísima cúpula cubana y que ha sido el responsable de la creación de todo el sistema de espionaje cubano y de control de internet, de los medios de comunicación, etc. y que usted se lo han llevado a Venezuela como una gran joya, como la más preciosa joya del comunismo totalitario cubano para que les ayude a someter un país al que no van a poder someter. Porque nuestra historia es distinta. Porque la supuesta revolución que usted dirige, si bien es una estafa igual que la cubana, nunca pudo, porque se lo impedimos, llegar hasta donde llegó la revolución cubana en los principios de los años 60, cuando, después de su etapa llamada épica o heroica de Sierra Maestra, tumbaban una dictadura y pasaron rápidamente a liquidar todo el Estado cubano, toda la economía privada y constituyeron un sistema totalitario de partido único que ha sobrevivido 55 años. Ustedes lo que montaron fue una enorme estafa, una payasada, una mala copia de la revolución cubana y creyeron que el pueblo venezolano podía ser embaucado mediante la estafa electoral y el apoyo de una oposición alcahueta que durante N procesos electorales se ha dado a la tarea con ustedes de siempre como esa pelea en que le ponen como esa carrera en que le ponen adelante un conejo mecánico a una carrera de perros. Ustedes creen entonces que nosotros somos canes de esos canódromos detrás de ese conejo que es vuestro sistema electoral perfecto que siempre gana la casa y cuando no gana la casa como fueron los revocatorios donde se ganó por ejemplo el de la reforma ustedes tienen el beneplácito de esa oposición alcahuete que apresuradamente daba seguridades que Chávez seguía siendo presidente que esa derrota de esa reforma no era algo que cambiara la naturaleza del régimen político canallas aquí estamos por las traiciones de nuestra propia gente a esta banda de bandidos que se ha desenmascarado totalmente como lo que son títeres del gobierno totalitario de Castro y dispuestos a matar por miles a sus compatriotas dispuestos a llevarnos a la hambruna porque eso es lo que viene en Venezuela de continuar este gobierno piltrafa de maduro y de diosdado cabello que como las bailarinas cesa de cancán levantan la patita al mismo tiempo son uno para el otro igual de brutos igual de soberbios igual de mandones igual de mala estirpe igual de herederos del que te conté del gigante que dejó la gigante torta de dejarlos a ustedes en la conducción de un estado de un país de una economía que han llevado al más absoluto colapso porque si bien todas estas situaciones explosivas son apenas la demostración fehaciente de que había fracasado la tal revolución bolivariana no es menos cierto que en manos de ustedes en un tiempo récord de un año lograron liquidar las reservas robarse todas las reservas generar la escasez más grande que ha habido en Venezuela desde que Colón vino por estas costas nuestras y nunca antes ningún gobierno había logrado un nivel de repudio social y político como el que ustedes han logrado en apenas meses bien amigos hay que ir aclarando las cosas sobre para dónde va este complicado destino venezolano vamos a una confrontación aún mayor a la que ya hemos padecido porque el gobierno ha utilizado hasta ahora la guardia nacional minada de bandidos de ampones de oficiales sumisos a mandos cubanos y a tropas de su ministerio del interior castrista cubano para mancillando el honor y la tradición de la guardia nacional que desde el 37 desde el año 1937 era soporte a veces menos idóneo o más idóneo del estado venezolano convertido ahora en esta piltrafa de ejército de asesinos de su propio pueblo al servicio de una potencia extranjera hermanados en esa represión salvaje animalizada con estos malandros de los llamados colectivos los que desató su furia el señor diosdado y el señor maduro anunciados como la liquidación final de la oposición más malandros son los que los mandaron a matar impunemente a tirotear los edificios de habitación a incendiar y a reventar los carros de humildes habitantes de la zona donde hay guarimbas y confrontaciones de barricada ¿a dónde van ustedes a ir a parar señores de la Guardia Nacional? ¿ustedes saben dónde? permítanme recordarle que en 1958 un 23 de enero cayó la dictadura perejimenista y la gente llegó hasta tomarse justicia por sus propias manos contra los esbirros de la Guardia Nacional perdón de la Seguridad Nacional que actuaban igual que ustedes yo no estoy proponiendo nada distinto a la solución pidan la baja váyanse de ese cuerpo siniestro porque al llegar la hora en que ese gobierno caiga no habrá un solo general un solo oficial del que no se tenga nombre apellido rango responsabilidades para ser enjuiciado y condenado a décadas de cárcel y ojalá que ninguno caiga en las manos de una ira popular desatada por ustedes y solo por ustedes el gobierno sin embargo tiene se supone las reservas de los otros cuerpos militares ejército marina y aviación va a usarlos les pido que sigan conmigo en un próximo programa para dilucidar para despejar esta grave incógnita que no nos deja dormir el gobierno se atreverá a desatar una gran masacre el gobierno repetirá una jornada que perdure por décadas como la más dolorosa de nuestra historia ya lo veremos ya veremos sus probabilidades hasta entonces muchas gracias por escucharme y verme les habló Alberto Franceschi en mi programa Sentido Común por DTV